La está corriendo Ortiz, ahora realmente es una caldera, se mueve el parque, no juega bien Nacional, pero tiene que ir a ganar el partido, le pegó Cermenio contra el área, le envío largo, atención, cierra cambio notable, cierra cambio notable, y va saliendo Nacional a toda velocidad, va a correr Polenta, arranca Polenta, corre contra el círculo central, está abierto lo venezolano, abierto va el colo, va para él, corre el colo, atención con esto, allá va Ramírez, tocó Polenta, le pega Valdigo, le pega, ¡tira! ¡Gol! ¡De Nacional el patrón, el patrón Polenta, el patrón Polenta, con un corazón enorme, con una gana bárbara, el armón la gestionó, se le abrió el colo por afuera, no esperó y apareció Polenta, que le rompió el arco a la tribuna de la banda del parque, que es una locura, de almas desatadas que se cuelgan a la primera hinchada, porque cuando la blanqueada se paró, cuando el parque se levantó, apareció Polenta, ese que lleva el escudo en la piel, el patrón le rompió el arco, le pegó abajo contra el vertical derecho, Ahora la cuenta nacional, por Copa Libertadores y en la blanqueada, Polenta, está ganando el tricolor Fútbol de la Cisombra, llegando a todo el país y el mundo Una jugada entre tres, la salida de Cándido, el pase de Polenta para Ramírez, la excelente devolución de Ramírez para atrás, y si me permiten una referencia histórica y nostálgica, esa zurda de Polenta parecía el chongo escalada, que se lo fue hace unos pocos días, le pegó como el chongo, rompió el arco Polenta Nacional, gana 1 a 0, y tuvo que ir con el corazón arriba para decirle a lo delante, así se remata al arco muchachos, con una patriada del patrón, que se corrió 40 metros de este terreno de juego, con el corazón en la mano, para poder llevar adelante los que en ofensiva no habían podido hacer, esto es claro, es sencillo y es directo, Le decíamos hace un rato, no marcan a nadie, hay que llevar la pelota, porque no te marcan, y fue lo que hizo Polenta, corrió, trianguló, tiró una pared, ahí muy buena, así con el color Ramírez, que le devolvió ese balón hacia atrás y no dudó, este sí que no dudó, no necesitó más que un instante para poder saber, ya dónde mandar guardar ese balón, un zurdazo tremendo del patrón, Polenta, y la clasificación hasta el momento para Nacional.